El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presidía la ceremonia de entrega de los premios Cándido Mesonero Mayor de Castilla. Unos galardones que desde hace seis años organiza la familia del insigne Cándido López a través de la Fundación Cándido, reconociendo el trabajo, esfuerzo, empeño y dedicación que personas e instituciones llevan a cabo en los ámbitos de la innovación gastronómica y turística, la promoción y la labor social. Constituyen una prolongación, una representación cabal de los valores que nos inspira la figura de Cándido Mesonero Mayor de Castilla, de lo que fue la labor de aquel hombre, que fue pionero, que forjó una visión de promoción de su oferta, pero también de su tierra, vinculó la gastronomía a los valores patrimoniales apabullantes. Por cierto, en un asador que no tiene pérdida, yo creo que el acueducto está a la izquierda, a la izquierda de los fogones de Cándido. Un hombre que fue pionero y, por tanto, innovador, visionario en su tiempo. Pedro Delgado, Pedro Mario y Óscar Pérez, Andeni y Gil Martínez Soto han sido los galardonados en esta sexta edición, que ha contado con la presencia en el Hotel Cándido de Segovia, de entre otras autoridades, del alcalde de Segovia, Pedro Arautes, y de la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, que reconocía la trayectoria del hostelero del Burgo de Osma, con su establecimiento Virrey Palafox. El jurado nombrado para la concesión del Premio Cándido Misionero Mayor de Castilla a la promoción de Castilla y León, decidió conceder en esta ocasión el galardón a Gil Martínez Soto, propietario del complejo Virrey Palafox del Burgo de Osma, establecimiento y ciudad que durante 50 años ha venido desarrollando una actividad gastronómica y hostelera de una gran trascendencia para Castilla y León a nivel nacional e internacional. En Gil Martínez Soto el jurado ha valorado la ejemplar trayectoria del galardonado en su quehacer diario, su compromiso con la calidad en su trabajo, su capacidad como emprendedor en unas circunstancias no siempre favorables y especialmente su capacidad para convertir uno de los aspectos fundamentales de nuestra tradición culinaria, como es la matanza del cerdo y la elaboración de sus productos en un referente capaz de atraer al Burgo de Osma a gente de todos los puntos de nuestra comunidad de España y del extranjero. Gil Martínez Soto agradecía este nuevo galardón que se une a una larga lista que tiene en su haber el hosteleros oriano, que se le dedicaba tanto a su familia como a la clientela que lo ha seguido durante todos estos años. Este premio, naturalmente, es de la familia Martínez Soto, perdón, yo creo que es mejor, de la familia López, a la familia Martínez Soto y el equipo que compone el Virrey y de todos sus clientes que han hecho posible que hoy estemos aquí. Porque, claro, retejar hay que retejar todos los días. Pero este premio tiene un compromiso no social. Es un empuje muchísimo más fuerte que cualquier eslabón de la cadena. Este es, como dicen en Soria, trabaja, ten razón y sigue.